Mírame Sigo intentando la vuelta perfecta Puedo ver el horizonte que esconde la meta Subo la voz y libero mi mente Suena mejor, suena diferente Llévame Tuyo es el río, tuya la corriente Y de las otras vidas No nos quedan más que imaginar Una luz Marca arrogante la estela infinita Solo yo Puedo ganar una guerra distinta Subo la voz y libero mi mente Suena mejor, suena diferente Llévame Tuyo es el río, tuya la corriente Y de las otras vidas No nos quedan más que imaginar Mírale Va derrapando detrás de la esquina Solo yo Sé cómo ruge el motor que le guía Subo la voz y libero mi mente Suena mejor, suena diferente Llévame Tuyo es el río, tuya la corriente Y de las otras vidas No nos quedan más que imaginar Siempre detrás del Porsche ¡Fantasma! Siempre detrás de ti